Por la avenida central de la ciudad se pudo apreciar las bellas mujeres montadas en corceles, vestidas con pantalón, sombreros y botas vaqueras. Para las familias de Estelí es la primera vez que se realiza este evento. Muy alegre por invitarme a participar en este hípico tan bonito de Estelí. Solo de damas. Muy bonito, muy bonito. En Estelí siempre han sido los mejores hípicos. Estoy orgullosa y feliz por que se animen a participar. La alcaldía en conjunto con la Asociación de Caballistas tienen el objetivo de que este hípico se realice cada año y que las féminas tengan este espacio. Es increíble la cantidad de mujeres que ahora montan en las hípicas de Nicaragua y creo que es lo menos que podemos hacer, dedicarles este homenaje a todas las mujeres nicaragüenses y en especial a las mujeres hípicas de Nicaragua. Nos llena de alegría por esta visita que tenemos porque esto viene a fortalecer el emprendedurismo y al mismo tiempo pues toda esta gente va para el Parque 16 de Julio a disfrutar de la feria y las presentaciones culturales que tenemos. Alegre la verdad y felicitando a la directiva por haber tomado esta iniciativa, por habernos homenajeado en esta hípica. Demasiado alegre la verdad y muy bonito todo. Las mujeres que participaron en esta montada son de los diferentes departamentos del país. De esta manera se dinamiza la economía local. En este lío y con imágenes de Andrey Romero, les informó Jairo Leiva.